Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natania Luthieri, yo soy diseñadora de indumentaria por la UBA, trabajo en el Observatorio de Tendencias en el INTI y hoy estamos acá reunidos para participar del Seminario de Tendencias de Preview de Invierno 15, que es parte del Circuito de Tendencias 25 que venimos desarrollando en el INTI hace ya 12 años, casi. Sí, ya van varios años que venimos dictándolo acá en la UNL porque trabajamos con el INTI y con la UNL en conjunto en varios proyectos, sobre todo en el fomento y el desarrollo de los emprendedores de diseño de indumentaria, que es una disciplina que creemos que tiene gran potencial en todo el país y también, sobre todo, en esta ciudad donde hay una masa crítica interesante, importante de gente que elige profesionalizarse y vivir de esto. Para llegar a estos resultados creemos que los diseñadores necesitan esta información, estar capacitados con la información de tendencias anticipada internacional para poder competir en el mercado, además de capacitarse a nivel de técnicas y metodologías en relación a lo que es la disciplina del diseño. Sabemos que la carrera todavía no está en una universidad nacional en esta provincia y tampoco en el resto del país, solo en Buenos Aires, en Pergamino y en Mar del Plata están las carreras de diseño de indumentaria, pero la idea del INTI en conjunto con la UNL y una red de otras universidades que incluyen a Misiones, Tucumán, San Juan y también Pergamino, queremos gestionar que en un futuro estas carreras nacionales existan, la carrera de diseño de indumentaria exista en todo el país, para que se pueda hablar de un diseño con identidad y que sea argentino y no solamente de Buenos Aires. En este seminario hoy vamos a hablar en particular de las tendencias de indumentaria de moda. En ese sentido tenemos algunos tips que podemos contarles. Por un lado los colores van a hablar del color azul como color de soporte, el blanco y negro también siguen permanentes, los colores malva, petróleo, el marrón también aparece como base de soporte tímidamente empezando hacia el futuro, los pasteles empiezan a dejar tanto protagonismo en las pasarelas dando lugar a unos tonos más médicos. Y en cuanto a lo que son las tipologías, las formas y los recursos podemos hablar de, por un lado una sastrería más conservadora y por otro lado una sastrería más experimental y vanguardista. La que es más conservadora va a hablar de un imaginario de los años 50, va a hablar del pop psicodélico de los 60-70, vamos a ver imágenes de prendas como de fantasía que remiten a caperucita roja, a cuentos medievales y después en esta vanguardia más experimental vamos a ver un futurismo asociado a lo deportivo, donde la sastrería y el rubro deportivo se fusionan y ahí por ejemplo vamos a tener conjuntos enteros de sastrería con zapatillas deportivas bien características del rubro. Bueno, espero que les sirva esta información y muchas gracias. Gracias.